Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo video para el canal Y el día de hoy venimos con el desafío de la semana 4 del tesoro La semana pasada se los traje y dije que la próxima semana lo iba a hacer Así que aquí estoy Y nos sale lo siguiente Busca entre un banco, un camión de helados y un helicóptero El cual vamos a encontrar en esta siguiente ubicación que les estoy mostrando aquí En este punto exactamente encontramos el tesoro Y no queda más que decir que vamos con la ubicación Bueno chicos, dentro de la partida tenemos que caer directamente en charca chorreta Tenemos que buscar, bueno a mi me sale si en el gancho reante Pero la mayoría de charca chorreante Y tenemos que buscar en medio de un banco, de un helicóptero y un camión de helados El cual está hundido Y el banco está de este lado, el camión de helados está de este lado hundido Y nosotros tenemos que venir directamente, a ver espérate que me lo encuentre acá Tenemos que venir acá, 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 te lo marco aquí Pumba, tienes que venir acá Justamente aquí en este caso de compañero aquí Y vas a agarrar lo que es el tesoro Y lo tenemos chicos Tenemos el tesoro de cienega chorreante Así que espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo video Hasta la próxima, adiós